¡Suscríbete! 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 Si algo te trata de anclar, te sientes hundido en el olvido, aquí no mal Si la suerte de tu lado no está, conquístalas Andas y caes, te levantas y te levantas y desvías encontrarás Calma si buscas en tu alma millones de caminos, un nuevo amanecer, tú podrás ver Súbete a este recorrido, por cada gestación que avanza aumentará el latido Miro a través del vidrio a este mundo herido, el verde más y más se pierde y quedo sorprendido Es que la tierra me llama, y este andar va a conectar mi fuerza con nuestra mamá Soy Chaski entregando la historia para esta trama, del Teotihuacán hasta el desierto de Atacama Hoy las cosas se complican, la vida se destruye y el dinero se multiplica Llegamos con toda la clica, a defender la tierra antes que el hielo se derrita Llegó mi tropa, nos van a ver, desde la orilla de pura hueca Y van a ver como entra mi boca, con la semilla que se bró Llegó mi tropa, no callaré, esto no acabará, ni cuando muera Y van a ver como entra tu voz, y con la semilla que se bró Súbete a mi tren, aquí los sueños no tienen fin Donde no hay un último ni un primero, somos pasajeros de un latín Vamos a recorrer, por donde el cielo se oculta con el mar Vamos a darle la vuelta al mundo entero, pa' que este viaje quede en la eternidad Ven y súbete a mi tren Únete a la Odisea, a recorrer el viaje al cielo Ven y súbete a mi tren 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 Ven y súbete a mi tren